Las autoridades de seguridad junto al sector de azucareros de El Salvador lanzaron la mañana de este viernes 6 de diciembre el plan de seguridad para el periodo de zafra 2019 al 2020 en el que se espera brindar tranquilidad a las más de 27 mil personas que se ven involucradas. 115 mil manzanas de caña en un país tan pequeño como el nuestro es importante. La actividad económica que se genera a través de este cultivo creo que ronda alrededor de los 450 millones que están en juego año con año en el ciclo agrícola de la caña de azúcar. Cuando va a iniciar la zafra se ve el movimiento económico en nuestro país, los transportistas, los ingenios que se están preparando para realizar este trabajo, los productores, la mano de obra que empieza a generarse a través de la zafra es importante. A pesar de que para este periodo de zafra se contará con la presencia de más de 1.300 elementos policiales, el presidente de la asociación de azucareros tenía como petición el regreso de la policía rural para dar seguridad al sector agropecuario del país. Una de las propuestas que queremos hacer este día al señor ministro de seguridad es que se evalúe volver a reinstalar la policía rural bajo una subdirección, porque realmente, bueno, en el gobierno anterior se desarticuló la policía rural y realmente para nosotros el sector agropecuario es vital, importantísimo contar de nuevo con la seguridad de una policía territorial como era la rural. Según el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriesa Chicas, la gestión para el regreso de la unidad de la policía rural ya está en el escritorio del Ministerio de Seguridad y solo es de esperar avances. Sabemos que la policía rural tiene 16 bases rurales y sabemos que este programa, este programa con la asociación azucarera, estamos en cuatro territorios de influencia donde se cultiva el sector cañero. Entonces, eso lo continuamos, seguimos y la idea es fortalecerlo. Mi compromiso, señor presidente de la asociación azucarera es continuar y vamos a seguir fortaleciendo este sector. Con el Plan Nacional de Seguridad de Zafra 2019-2020, las autoridades pretenden dar confianza a las personas que elaboran en las zonas de cultivo y cosecha, rutas cañeras y en los seis ingenios del país. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.